No hay duda, no hay duda, con calví y calví y talla yo estaba. ¿Qué propósito? Dicen que prometiste no volver más a poli. ¿Cuándo va a ti? A las 14.31 minutos aquí en la ciudad de Buenos Aires. Arranca basta de todo. A las 14.31 minutos aquí en la ciudad de Buenos Aires. A las 14.31 minutos aquí en la ciudad de Buenos Aires. A las 14.31 minutos aquí en la ciudad de Buenos Aires. A las 14.31 minutos aquí en la ciudad de Buenos Aires. Only if you're looking can it find you. Es tru, the love is 13.2. But how can it recognize you Unless you step out into the light, the light Don't be sad, I know you will But don't give up and tell True love will find you in the end Don't be sad, I know you will But don't give up and tell True love will find you in the end